¡Sipo! ¡Suscríbete al canal! Hoy estrenamos Nueva Casa, como le dice el productor, y estrenamos Nuevos Problemas también, porque acá no se van los problemas. Estrenamos Casa, pero no se nos van los problemas. Bueno, eso lo voy a ir corrigiendo. Tenemos sorpresas, hoy vamos a hablar del microciclo de selección ecuatoriana de fútbol, Copa Sudamericana, que es lo que ocurrió ayer con el MLEG Unión de Santa Fe. También hay lo que va a venir, o lo que se viene, en la Liga Pro, en un partido que trae bastante polémica entre si es clásico o no es clásico. Eso lo vamos a estar diciendo acá. Hoy tenemos sorpresas, tenemos invitados, va a estar con nosotros Javier Torres y Walter también, que son los especialistas en artes marciales mixtas con los que vamos a estar tratando el tema de UFC. Se preguntarán por qué estoy con este sombrerito. Hoy estamos saliendo en YouTube y en Facebook también a la vez. Siempre me olvido del Facebook, pero ahora ya no. Estamos en Facebook y estamos en YouTube también. Se preguntarán por qué estoy con este sombrerito. Este sombrero nos ha hecho llegar muy amablemente. Yo era Llegués de Llegués On. Estuvimos el fin de semana pasado en la transmisión de su concierto online. Y ahí nos hizo llegar este sombrero. Nos hizo, digo, porque este es un regalo para toda la producción de LCC Producciones, de la gente que hace Hard Time, de la gente que hace las cosas como son, Mi Casa TV, Luces Cámara Carbón y los otros programas que se vienen, la nueva programación está increíble. Lo que estamos preparando para todos ustedes con mucho cariño siempre acá en LCC Producciones. Decía, no es solo para mí este sombrero porque hay mucha gente que trabaja detrás de cámaras, la gente que está en la parte operativa, la gente que hace el tema de los papelitos también y el tema de LCC Producciones. Ahora sí, antes de empezar este programa, quiero darle la bienvenida a... Quiero darle la bienvenida a... ¿A quién, señora? ¿A quién? Quiero la bienvenida al YouTube, no se deja, pero quiero darle la bienvenida... Un programa que no se lo hizo y se olvida el nombre. Quiero darle la bienvenida al señor Yair Maldonado, que es el co-conductor de este programa, que sí está acá con nosotros. Oiga, no le cuesta mencionar mi nombre, ¿por qué pasó? No, lo que pasa es que estoy... Quiero darle la bienvenida al YouTube, pero no se agarra el YouTube, entonces... Sí, tengo como medio nervioso, entonces... Ya, ya... No, 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 pero yo ya... Ya entré hace media hora, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué me tiré? Ya es muy tarde. Esta es la producción del chavo. Así parece, venimos a un nuevo lugar, pensábamos que te iba a salir todo mejor, pero... Bueno, ahí vamos. Gracias a Pollos El Fabri, que está siempre acá con nosotros. Ya saben, tenemos órdenes de consumo para sortearlos con ustedes en el tema de Pollos El Fabri. Ahora sí. Pollos El Fabri. Tenemos una sorpresa el día de hoy. A la que venimos. Una sorpresa, principalmente. Sí, sí. Háganse para allá, yo también me hago para casito, porque esta sorpresa tiene una... A ver, una connotación, espero que no me escuchen. Traemos una nueva conductora, traemos una nueva conductora que se une a esta familia de Halpine. Una foráneo. Sí, es el refuerzo foráneo que yo les había manifestado en la semana, en la semana les había manifestado que vamos a tener un refuerzo foráneo, que van a cambiar las cosas y así se ha dado. Yo le quiero hacer una pregunta, señor... Dígame, dígame. Un programa que no salimos y ya se olvida el nombre del señor Yair, ¿cómo es eso? Para que vea. No, no me olvido, es que estoy... Estoy pensando... Emocionado, no, emocionado. Estoy... Sí, estoy emocionado, ya. Ahora sí. Todos estamos así, todos estamos así. Ahora sí, a ver. Es una... Una chica... De carácter fuerte. ¿Sabes por qué? Cuénteme. Yo la vi en las clases virtuales. Yo también. Donde compartimos. Exacto. Yo la vi ahí. ¿Qué es ese papelito que saque el señor? No entiendo, yo. Nuestra pizarra, nuestra claqueta. Ah. Yo la vi en las clases virtuales, sí. Oigan. Me dijeron que la nueva foránea de armas tomarme estaba con usted tras cámara. Pero con usted tenemos suficiente. Y ha sido, y ha sido, y ha sido bravísimo. Ahora no me escucho, pero bueno, ahora sí. Vamos a, vamos a recibir, sí, vamos a recibir. Es nuestra fuerza foránea, ¿por qué? Porque es de nacionalidad chilena. Conoce bastante el tema futbolístico, sí. Yo he tratado con ella y, pues, pude darme cuenta al paso, que conoce bastante el tema futbolístico, en cuestión de selección, en cuestión del campeonato ecuatoriano. Me ha confesado que su afición es la selección chilena de fútbol, sí. Inclusive estábamos hablando, estábamos hablando de la dupla Sassá. Cuando yo recién estaba conversando con ella, estaba hablando de la dupla Sassá. Iván Zamorano Salas, que fue una dupla arrolladora. Usted no debe recordar eso ahí. Iván Zamorano jugó en el Real Madrid, si no me equivoco. Así es, ya, entonces, esta dupla era arrolladora con la selección chile, sí, y es una de las que más se recuerda, estoy seguro, en el país de la estrella solitaria. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero recibir con nosotros y darle la bienvenida a esta familia, a Emily Ruiz. ¿Dónde está Emily? Venga, por favor, Emily. Hola, hola, hola. Ahí está. Y los papelitos, y ahora los papelitos. Diga, productor, le dije, cuando entre la nube... Y los papelitos, ya no lance, ya no lance, ya no lance, ya no lance, ya no lance. Ya no lance. Mire, si me va a reemplazar con el piso, ¿ah? Póngale los efectos de aplauso, Tomás, dice él. Por favor. ¿Cómo está, Emily? Bienvenida. Estoy muy agradecida de estar en nuestro programa, gracias por la invitación. Y bueno, espero que todo se pueda llevar de la mejor manera y poder hablar muchísimo de deporte. Pero no se va a poner como en la clase, porque si no hay sí. Ahí sí tendríamos un pequeñito problema. Aquí con el que va a chocar es con él. Yo acá en el programa me la paso relajado, pero acá con él sí. No, no te puedo, no, relajado usted. Me la paso... A veces tocábamos unos temas ahí que... Yo me hacía un ladito mejor. Me la paso como... ¿Dónde que no se meta con la selección chilena? Ahí está, ahí está, ya ven. No meterse con la selección chilena. Me la paso como dice la canción. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Ay, 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 tranquilo, tranquilo, bien, bien. Ahora que estoy en tema de... Ahora que estamos en ambiente de bailes y cosas, entonces ya me voy preparando mejor. Claro, sí, que las clases que tenemos, no sé si estamos en comunicación o relaciones públicas o en actuación. Sí, me voy preparando para este tema de los bailes y eso que tenemos que hacerlo, ¿sí? Gracias a Pollo del Fabri que siempre está con nosotros. Vuelan a tu casa, la magia del sabor. Pedidos a domicilio al 095 88 45 973 o al 098 08 93 92 0. Así está. Con el tema de Pollo del Fabri, ya sabes, la magia del sabor. Vuelan a tu casa. Ahora, ¿qué tiene por allá? Cuéntanos, señor. Acá ando preguntando, señor Yair, ¿usted se va a relaciones públicas o se va? Sí, señor. Gracias a Dios, no tiene que coger micrófono nunca más. Ya estoy hecho en ese cambio. Gracias, señor. Yo quisiera irme a relaciones... Ya, no voy a decir. No voy a decir, no voy a decir. Muy bien. No cierro, para mí me parece que ya nos cerraron en YouTube, quiere que nos cierren en Facebook ahora. ¿Cómo que no estamos? Ahí estamos, este señor. ¿Qué tal? Señor, ¿qué tal? Este señor que no... Ahí estamos, vea, ahí estamos. ¿Sí ve que estamos ahí? Oiga, no... ¿Y eso qué es entonces? Se excusa con un papel el señor. Yo no entiendo. Sí, no sé, bueno. No, eso es Facebook. Bueno, ah, eso es Facebook, muy bien. Ahora sí. Bueno, estamos en el Facebook, a través del Facebook el día de hoy. No estamos en YouTube. No sabemos por qué. ¿Ustedes de la vida? No sabemos. No sabemos por qué, pero estamos ahí. Ya mismo me escriben y me preguntan. ¿Qué pasa? ¿Te fuiste a trabajar? No hay problema. Tienes que mandar... Díganle a la gente que vaya para... Díganle a toda la gente que lo sigue y que vaya por Facebook. Emile y también a toda la gente que vaya por Facebook, porque hoy estamos solo por Facebook. No sé, ya vamos a resolver ese tema. Ahora sí. A ver. Vamos a entrar en producción. Tenga mi sombrerito de... Sí, tenga mi sombrerito, por favor, ya. Se acabó el tema. Se va sombrero. Eso, muy bien. Sí, es la magia de la televisión. La magia de la televisión. ¿Cómo se quiere y hasta ahí? Sí, ahora sí. A ver, Copa Sudamericana. Ayer Emile hizo su partido de Copa Sudamericana frente a la Unión de Santa Fe. La gente dice buen partido, Emile ganó. Ya, ahora... El piñalcaba es lo importante y lo que tenía que hacer. Llevaron los tres puntos. Eso es lo que les iba a decir. A ver, a la gente o al común de la hinchada, en realidad no le importa si el equipo juega bien o juega mal. Lo que le interesa es que gane los tres puntos. O sea, que gane el partido y que traiga los tres puntos es todo lo que le interesa a la gente. A ver, yo creo que hasta cierto punto no sé qué tanto le interesa a la hinchada. Creo que llega un punto en el que tu equipo, si no demuestra un buen nivel futbolístico, ya es un poco más preocupante. Ya. O sea, en el caso de Emile, tema Liga Pro está décimo, si no me equivoco, décimo a primero. Está bien abajo. O sea, realmente creo que a día de hoy, por más que haya conseguido un resultado positivo, que sí, está bien, perfecto por Emile, perfecto por El Ecuador, pero creo que igual Santa Fe era un rival el cual considero yo y varias personas que podía haber hecho un mejor partido y conseguir más goles de diferencia. Claro, por eso decía, fuera de que si juega bien o juega mal, la gente, como le decía un momento, quiere los tres puntos. Y ahí me dice, no todos. Y yo también. Es verdad, a mí cuando yo veo un equipo jugar, a mí me gusta que juegue bien y que se tenga bien merecido el campeonato. Es que yo, yo también, o sea, creo, creo yo, yo, desde mi punto de vista, prefiero que mi equipo juegue bien y que pierda y que mi equipo juegue mal y gane. Ya, eso es lo que le decía. Y a ese punto quería llegar. Por ejemplo, yo también, y considero, y esto, estamos hablando acá de personas que siempre estamos vinculadas al tema futbolístico, gustar y ganar. Son dos cosas que a veces no son fáciles, no son fáciles de encontrarlas, ¿sí? De pronto, lo vuelvo a repetir, de pronto ganas, sí, pero no gustas. Y ahí está, ahí es donde radica el problema del tema de los clubes, de los equipos, la gente, por eso le digo. A la gente dice, ¿saben qué? No importa cómo jugó, pero ganamos. O sea, ese es el común de la hinchada. Y dice que a la final llegaron tres puntos y dice, ¿qué es lo que importa? Porque es lo que te posiciona en un buen lugar en la tabla. Exactamente. Entonces, a ver, gustar y ganar no se puede hacer las dos cosas a la vez, o es muy raro encontrarlo. Y a través, y esto no lo digo yo, a través de la historia ha sido muy complejo encontrar equipos que gusten y ganen, o que conjuguen las tres que son del fútbol, que son gustar, ganar y golear, que eso es lo que complementa. Las dos primeras era complicado ya juntarle la de golear. Ya, por ejemplo, recordarán el tema de la naranja mecánica cuando en su momento apareció, en Holanda, ese era un equipo que gustaba, ganaba y goleaba. Países bajos, señor. Países bajos. O a nivel de clubes europeos, el Bayern Munich. El Bayern Munich. No, en los últimos partidos de la Champions League. Pregúntenle al señor cómo se dice el Bayern... No, 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 no me da la acuerdo, es por hablar en alemán, salí mal parqueada. Pero dígalo, pues. Dígalo, cómela, 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 cómela. Básicamente nos enviaron una tarea en la que teníamos que redactar una noticia, una noticia de fútbol. Mencionando el partido de la Supercopa de Europa que se disputó entre el Bayern y el Sevilla. Y yo le pongo, y yo le escribo, tal cual, como se escribe en alemán, Bayern München. Y la misma pregunta me responde. ¿Cómo se dice? Me dice, señor Maldonado, una pregunta, por si acaso no es Munich, me la escriba así tal cual y yo. ¿Cómo se dice? Munich. ¿Cómo se puso? ¡El equipo que tiene que ser! Ya, por eso lo decía, él sabe del tema del Bayern, sabe muy bien. Otro equipo que jugaba, gustaba y goleaba, era el Real Madrid de Zidane, ¿se acuerdan? ¿Qué equipo? Pero el Real Madrid de Zidane de las tres Champions. Exacto. Por supuesto. Y ahora yo no sé qué tanto disfrute. Oiga, ¿qué equipo que era eso? Claro, hoy tenemos, hoy tenemos, me avisan en el tema del chat cómo vamos, pero hoy tenemos la pregunta. ¿Gustar, ganar y golear es lo adecuado? ¿Sólo ganar es lo adecuado? O sea, esto es para la gente, ¿no? Esto va abierto para toda la gente que nos está viendo. ¿Gustar, ganar y golear son las tres cosas? ¿Les gusta de esta forma? ¿No les gusta de esa forma? Solamente que ganen, solamente que gusten, entonces hay que ver, que ganen, que gusten, entonces hay que ver qué es lo que quiere la gente. Y esa es la pregunta que queda para el día de hoy en Half Time, es el tema que estamos tratando de inicio, de intro en este programa, porque ayer se dio el partido entre Melec y Unión de Santa Fe, donde Melec se hizo con los tres puntos, pero Melec todavía me parece que no está dentro de lo que la gente quiere. Exacto, le falta. ¿Sí? A propósito, ¿sabes qué equipo es, Emelie? Ay, pero ¿por qué tiene que ser así? Ya no quiero dejarme. ¿Cómo digas? ¿Cómo digas? ¿De quién? De Barcelona, obvio. El mejor equipo de Ecuador. Yo estoy que hablo por acá y el sonidista me tiene apagado el micrófono. No, me digas. Imagínense, no sé si me escuchan, pero bueno, ahí estamos. No puede ser, no. Íbamos bien, íbamos bien hasta este momento. Hasta la selección de Chile ya, pero ya, pues no, ya, bueno. ¿Qué podemos hacer? No podía ser perfecta. Algo tenía que tener. Bueno. ¿Usted está haciendo Emeliex, entonces? No, yo no. Yo no, yo solamente. Yo no lo veo, productor, yo solo lo veo. Yo no lo veo. Reemplazando, yo no creo que esté reemplazando. No, no, yo solo lo estoy diciendo. Yo solo lo estoy diciendo. Yo solo lo estoy diciendo. Una parte del corazón es azul. Yo solo. Los buenos al sol. No, yo solo lo estoy diciendo. Bueno, ahora sí. A ver. Tema de Emeliex, Barceló, pregunto yo. Hace el gol Barceló a los 43 minutos, ¿sí? Si se tenía la premura o la premisa de ganar este partido, porque las cosas de Emeliex no vienen bien hace rato y la gente no está contenta para nada con el desenvolvimiento que ha tenido, inclusive la semana pasada o, sí, el fin de semana pasado, cuando Emeliex jugó su último partido en el campeonato local en la Liga Pro, la gente de la Barra fue a presionar en el complejo Samanes. Oiga, tuvieron que salir con policías. Con recuerdo policial, sí. Sí, tuvieron muchas protestas. Ya, a ver. De la boca del pozo. No estamos de acuerdo con esta situación, ¿sí? O sea, yo no estoy de acuerdo con esta situación porque no creo que es la forma, no creo que es la forma que se debe hacer las cosas. No, para nada. Pero también hay que estar claros que las barras en el fútbol son una manifestación popular. ¿Qué pasa cuando el pueblo no es escuchado? Quien venga a protestar y a levantar la voz. Para que los escuchen. ¿Ya? Entonces, este malestar de Emeliex viene hace bastante tiempo atrás ya y la gente se viene quejando y de parte de la dirigencia de Emeliex parece que hacen caso omiso a lo que la gente dice. Ajá. Entonces, aquí viene el problema, ¿sí? Hay que llegar a este tipo de extremos para que sean escuchadas las protestas que están haciendo. Habían unos carteles que no tenían cosas bonitas, déjenme decirles, yo los vi. ¿No los has escribido por si acaso? No, no los he escrito. Vea, decían de todo menos lindos. Menos apoyándolos, menos jugamos muchachos. Exactamente, decían de todo menos jugamos muchachos, ni juegan bonitos, ni juegan bonitos, ni son los mejores. Entonces, a ver, llegar a este punto, hace tiempo no se daba, ¿sí saben, no? En Barcelona se dio una situación similar a hace muchos años atrás. Había mucho tiempo. En el año en el que estuvieron a punto de descender. Fue la última vez que recuerdo que Barcelona tuvo ese problema con hinchada. Sí, y luego fueron a los vestuarios, a la salida les comenzaron a tirar objetos a los jugadores. Ya, entonces, estas situaciones no se daban hace rato en el fútbol ecuatoriano. Pero yo lo digo, o sea, no estoy de acuerdo, pero también me pongo del lado de la gente, porque en su momento esta gente es la que paga la entrada por ir al estadio y no están contentos con el desenvolvimiento del equipo. No, y no es más que todo por... Ah, ya, muy bien, qué belleza. Ah, es culpa de este señor. Es mi culpa, es mi culpa. Ahora sí estamos en YouTube, hola, 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 hola. La culpa es de este señor, así, me la está echando... Volvimos a YouTube, volvimos. Me la está echando la culpa a los productores. Salude también, salude. No quiero tolerar porque estoy indignado con usted, señor. Ahí está, ya ven que comienza con el problema. Pero si hubiera sido uno, si hubiera sido uno. Los estoy defendiendo, los estoy defendiendo para que vean. Es resentido, es resentido. Para que vean. No, no, a ver, es que estuvimos con el tema de Jason y era un concierto privado. ¿Qué concierto que dimos? Sí, era un concierto privado y teníamos que bloquear la señal para que no todo el mundo lo pueda ver. Ah, ok. Entonces por eso lo tuvimos que hacer así. Pero ahora sí, estamos en YouTube, saludos para toda la gente que me está diciendo. Ahora sí, ya estamos en el grado que tenemos que estar. Y a lo que decía, es que no es que sea que la gente quiera hacerle mal al equipo, sino que es fútbol, es pasión. Y lo que quiere la gente es apoyar a su equipo, pero que su equipo le, todo sea recíproco, que su equipo le dé toda esa felicidad, juegue bien para la gente poder festejar. Y si la gente no ve eso, enoja. Eso es lo que le decía. Las barras en el fútbol ecuatoriano y a nivel mundial son manifestaciones populares. Entonces no puedes pedir que vayan y se comporten, qué sé yo, que le digan, oigan, por favor, muchachos, hagan el ya. Se lo dicen, para eso está el aliento, pues para eso están empujándolo todo cada partido, ¿no? Oiga, una información aparte de lo que estamos hablando. Melgar, de la misma llave de Melec, le ganó a Bahía 1-0. Exacto, señor. De local. Ahí está, vean, tenemos la información de primera mano. ¿Vean, si vean? Si trabajan, si vean. ¿Por qué dicen que no trabajan? Ustedes le dicen que no lo trabajan. Yo lo despiendo ahí. Claro que trabajan y arreglan de otros también. Ahora sí, entonces, no es la forma, como le decíamos hace un momento, pero llega un momento que ya no se puede soportar más el tema que está sucediendo. Que a uno se cansa igual. Como le digo, o sea, había la premura o la premisa de ganar el partido del día de ayer. ¿Y por qué no usar a Roberto Latuca Ordóñez que esté en buena condición y buen estado físico? ¿O es que tiene algún problema Ordóñez? Eso es lo que yo le decía. No sé si Rescalvo una vez más quiso volver a cambiar el esquema y volver a poner al señor Barceló. Yo creo que el partido contra Macaray ingresó en los minutos finales del encuentro. Y andaba pernío. Sin mal no recuerdo. Pero Ordóñez, yo que me veía el partido ayer, Ordóñez no fue ni fu ni fa, como diría mi abuelo. Pero es que no va desde el vamos, pues. También. También tiene un factor. Entonces creo que el señor Barceló antes de disputar los minutos contra Macaray creo que no había disputado dos o tres partidos. Pero date cuenta algo, Barceló viene siendo regular en Sudamericana, viene convirtiendo dos goles. Al Blum, si no me equivoco, le convirtió dos goles. Entonces, ¿a quién vas a poner? A Barceló que viene ya después de la lesión, ya está recuperado y sabes que es un referente en Sudamericana porque es el goleador de tu equipo. Qué belleza. O vas a poner a Latuca Ordóñez que viene, para mí Latuca Ordóñez viene bien irregular en el campeonato. Oiga, son 35 años, pues, por favor. Sin embargo, es el goleador de Melec, déjeme decirle. Exactamente, sin embargo, es el goleador. Vaya a revisarme las estadísticas y va a ver cuántos goles tiene Latuca. Pero está, pero se ha pagado estos últimos días. No me le venga a hacer menos a Latuca, por favor. Yo soy, usted sabe que yo soy Tuca Fútbol Club. Ah, ya. Pero, pero ahí, al César lo del César. Al César lo del César. Hoy tenemos la visita, hoy tenemos la visita de nuestro amigo Walter, que es cinta negra en Jiu-Jitsu brasileño, sí. Ahora que estamos de pie, más miedo me da. Claro, es que acá ya podemos hacer una exhibición, a ver. Ya puede, eh. Aquí en la nueva casa ya tenemos para entrenar, pues, ¿no? Claro, aquí podemos hacer una exhibición, pues, ¿no? Cuidado, se le abren los puntos, señora. Pero va a tumbar la cámara, ahí. Acá podemos hacer una exhibición, ya. Así que hay que tener cuidado con Walter, no hay que tornearlo mucho, porque si no... Yo no me quiero parar al lado de este, para el lado de suyo. Hágalo pasar, hágalo pasar. No, 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 no. Ya es uno más de la casa. Así es, así es. Recibamos a Walter, van a tenernos al corte, sí. Recibamos a Walter, por favor. Ahora sí, Walter, por favor. Pase, Walter, pase. Puse el micrófono allí. Yo voy, yo voy. ¿Cómo está Walter? Bienvenido. Walter. Es la última que queda, hombre, doctor. Sigue con los papelitos. ¿Cómo está Walter? Walter, bienvenido a esta nueva casa. ¿Qué le parece? ¿Qué le gusta? A diferencia de la anterior. Usted es amigo de la casa, ya. O sea, usted es parte de este programa. Muy pro, muy pro. ¿Sí o no? Claro, claro. Me siento en casa. Les agradezco siempre por las puertas abiertas. Ahora la cortina abierta. Ustedes saben, Walter, que esta es su casa también. Y ahora, vea, ahora con este espacio vamos a hacer una exhibición aquí, ¿ah? Claro, ya se puede hacer algo. Ahí tiene la persona con la que va a hacer la exhibición. Allá lo tenemos, vea, al productor que le gusta. Ahí le gusta el maltrato. Ahí sí, cógalo nomás. Esa es que se ha gustado. Le presento a la nueva co-conductora, ¿qué le parece? Hola. Está bien, está bien, está bien. ¿Sí? También quiere entrenar, dice. Ah, qué pasa. Oxeo. Bueno, con nuestro amigo Walter vamos a estar tratando el tema de la UFC que quedó pendiente el día lunes por motivo de cambio, de traslado. No lo pudimos realizar el programa. Qué peleón que se viene, Walter, ¿ah? Y la pelea que se viene, ¿no? Increíble, increíble la pelea. Y estuvimos nosotros, el ruso se llevó el título, ¿no? El que entrena con los osos. Sí. Era obvio, claro. O sea, es que yo igual un poco de fanatismo tiraba para Geichi. Tanto entrenamiento con los osos debía servir de algo. En las apuestas... Estaban iguales, ¿verdad? No, estaba abajo Khabib. No, en serio. Estaba como no favorito. Entonces, el que metía plata ahí... Ya llegamos al tema de UFC en unos minutos. Estábamos en el tema futbolístico. Ustedes siempre me dicen que no con el fútbol, que no va con esto. Lo más cercano al fútbol era que entrenaba al presidente de la Liga Pro, el señor... Un saludo para Miguel Ángel. Sí, que lo tenemos acá. Pero no le gusta el fútbol, para nada. O sea, sí me gusta verlo, pero no... No es como que dice, me levanto poco. Entonces, ¿se podría decir que usted es hincha de Melec o de Barcelona? No, yo en mi época, cuando sí veía bastante, porque hubo una época, era de Melec cuando estaba Khabib... Ahí está. Saque peche, saque peche. Ahí está. Ahí vamos a ir parando la cosa. Porque acá me trae... Yo mismo traigo a la gente y yo mismo me pongo la soca al cuello. MLE, MLE. Muy bien. Entonces, llegamos al primer corte de este nuevo formato, de esta nueva edición de Halftime. Ya estamos en el YouTube de vuelta. Saluda a la gente del YouTube que ya estamos de vuelta. No estábamos saliendo, pero así... Saluda a mi esposa. Un problemita. Yo tenía un problema así, la verdad. Un saludo al señor Walter. Siempre viendo. Sí. Y más si viene el caballero. Así es. Vamos a un corte comercial rápidamente y volvemos aquí en Halftime, en esta edición especial. Porque estamos con un nuevo set, nuevo formato, nueva casa. Ya volvemos. Ponte pila y mosca, ñaño. Portate sabido, brother. Se viene una nota vacansísima. Para que te caques de la risa. Confirma para confirmar. Producisada mamora. T ¡Gracias por ver! 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 Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en su programa Half-Time, ya cambiamos nuevamente el formato, nos restablecemos porque tenemos que llevar la información para todos ustedes. ¡Gracias por ver! Estamos en otro set de la nueva casa. ¡No sé cuántos tenemos! Estamos en el estudio 3. 3 de 5. Así es. A ver, ahora sí, con nuestro amigo Walter, estamos en el tema de UFC. Decíamos que el ruso, el que entrenaba con los dos, ganó. Me parece que se retiró también ya, ¿no? Sí, ya. Sí. Pero hay... ¿Era prudente o no era prudente hacer este retiro? Él, todo el mundo sabe que él entrenaba con el papá. El papá era el entrenador, era el manejador, era de todo. Entonces, parece que sí le ha golpeado psicológicamente bastante esa parte en la cual él ha optado por el retiro. Pero hay otros en la página de Dana White. Él estuvo conversando con él para que termine y haga su pelea 30. Sí, eso yo creería que es lo que todos quieren. Ahora, si él acepta, perfecto. Pero si no, creo que habría que aceptar las decisiones que tome Khabib en su vida profesional. Exactamente. Pero, por ahí dicen también que capaz también es un poco de publicidad, es un poco de marketing, me retiro, 29 peleas, todo el mundo quiere la 30. Hasta él mismo quiere ganar la 30. Y creo yo, ¿no? Que la 30 sería fantástica que sea contra el cucuy. Por fin, para que después de tantas veces que se le ha pospuesto, que se le dé la oportunidad al señor Tony Ferguson para que pueda disfrutar esa increíble pelea. ¿La UFC que se viene es la 255 o no es? No, señor, es la noche de UFC. Ah, es normalmente... Ya, ok, muy bien. En el retiro, me parece que estuvieron toda la parte del equipo, está acompañándolo ahí. Sí. Sí. ¿Pero es definitivo el retiro o ya no...? O sea, no. De momento, sí. De momento, sí. Pero esto de aquí es como los diez mil retiros de McGregor, ¿no? Sí. Aunque a McGregor no se le cree mucho porque es un poquito... Claro, yo creería que por tema de... McGregor es publicidad pura y dura. McGregor es así. O sea, realmente no podemos comparar a McGregor y a Khabib en ese sentido porque son peleadores totalmente diferentes. Exacto. Creería yo que la decisión de Khabib va a marcar mucho si es real o no. El tema de que dijo que le había prometido a su madre que se iba a retirar en la pelea número 29. Ahora, una promesa a tu mamá, romperla, cuidado. Claro, y viendo que él es muy familiar, ¿no? Exacto, exacto. El amor que le tiene, el respeto que le tiene al papá. O sea, el man quería reventarlo a McGregor pero le decía la estrategia. La estrategia de tirarlo al suelo. La estrategia, pero el man, sobre todo la obediencia. O sea, tenemos eso encima, ¿no? Yo creería que por ese lado sí es verdad, Walter. O sea, yo le veo un poquito la duda y la parte del marketing y también la parte en el que tiene que hacer plata pues el señor Khabib, ¿no? Que se publicite de una manera espectacular su pelea número 30 y que se vaya con toda la gloria del mundo. Claro, el típico, el de Last Dance de Khabib. Bate un récord para ganar la pelea 30, ¿no? Claro, actualmente bate uno. Pero ya si la hace la 30 ya es... Claro, hay un récord que dice. Pablo se está escuchando. Es un récord que hasta la 30 es lo más que ha llegado. La pelea del señor Khabib, a pesar de retirarse o no con 29-0, pero lo pone pelea el mejor libra por libra de la historia con Jon Jones, creería yo, ahora. Y el invicto con... Pero la pelea de Jon Jones... Con Kamaru Usman. No, no. Usman sí que peleó contra... Ellos tienen la... Ellos... Eh, a Desaña entonces. No, a Desaña. Claro, porque... Eso es decir, la pelea de Jon Jones viene contra Desaña y que la quieren organizar, que es la que yo le estaba contando el otro día, ¿se acuerda? ¿Son del mismo peso? No. Debería de bajar este... Jones con su vida a Desaña. Creería yo que lo mejor sería que suba Desaña para que no le afecte demasiado el coste de peso a Jon Jones. ¿Cómo se llevó usted con la UFC, Emily? Sinceramente no conozco de la UFC. Así como yo me llevo con el fútbol. Así mismo. No se preocupe. Este señor que está aquí, que lo ve que está hablando, tampoco se llevaba con la UFC. Sí. Yo tuve que molestarlo, molestarlo, que vea, que vea, porque a la gente... Hasta después lo comenzamos a ver ya. Y ahí sí se acuerda cuando decíamos... No, pero ¿por qué vas a ver el UFC? Sí. Yo no tengo algo de eso, hasta comenzar a hacer el programa. Y vean ahora, feliz de la vida. Contento, suave. Sabaditos por la noche, tranquilo, viendo cómo pelea. No lo corrige a uno. Sí, ahora no corrige si nos equivocamos un poco más y nos la... Ya se sigue. Sí, sí. Freve, experto. A ver, seguimos el tema de UFC. La que se viene este fin de semana es normal, no tiene numeración, ¿no? Es una... Sí, es una noche UFC. Ya, ¿cuáles son las peleas estelares de este día? Antes de pasar con él. Diga. Búscala, señor, que usted tiene ahí la computadora. Por favor. Yo busco, yo busco. Yo le quería preguntar a Walter sobre cómo vio la pelea de Robert Whitaker contra Jared Cannon. Eh... Esperaba más de Cannon, esperaba menos. Whitaker dominó, como lo decía en la rueda de prenda. Esperaba más de Cannon. Yo también. Esperaba mucho más. Yo vi partes del video de la preparación de él y psicológicamente estaba elevado. Claro. Estaba arriba, pero... Con sus piedritas ahí. Exactamente, pero el rato que pisó el octávano vi algo de estilo. Yo creería que fue bastante defensivo. No lanzaba golpes. Siempre esperó a Whitaker en la mayoría de los rounds. Whitaker estuvo a punto de noquearlo, se levantó y recién como que dijo, Uy, este me va a ganar si no le doy control. Whitaker dominó totalmente. Sí. El otro pana estaba como que aguantando en un sparring de Whitaker aguantando los golpes de él. Para mí me quedó debiendo demasiado. Yo esperaba más porque, sobre todo, Jared Cannon era peleado en pesos completos. Y es un peleador que a lo largo de los años ha bajado de categoría. Ha bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado, hasta quedarse en la que está actualmente. O sea, realmente los golpes de él no es que son los golpes de un peso medio normal, ¿verdad? En teoría son los de un peso completo que, chuta, le den un golpe de esos. Este es el estelar, ¿no? Esa es. La de Hal versus Silva. Ese es el estelar. Ese es el estelar. Ese puede ser. La pelea del ruso. Alcalé. 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 Contra... 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 Y acá viene la otra que es la del Prime Time que dice que es la de... Uriahal versus Spider. Uriah... Uriahal. 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 Sase las de confusión. Esta creo que son las peleas. Lo retiro ya total de... Alcalé. En el retiro ya total de... 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 ...también se va tenga re 41? Ya se había retirado también pero volvió y ahora ya. Igual ya... Igual ya. Di... ¿Cuál es el 신ho' récord de la... Espire... De... ...De... Dos collectores le talk y coincid sich on. Li cállate. ¿Si tiene el récord? Si. Yo lo tengo aquí. Uriahal Montgomery le goman... Y Oakland le goman... S Depois einfach porЮllate. Eh... Holt tiene 16 victorias y 9 derrotas, así es. Acá están las estadísticas, a lo momento de a poco, vamos dominando esto de a poco. Por ahí de en derrota. Claro, o sea, pero a comparación de las victorias conseguidas por Silva, es el mensaje al doble, pero creería yo que para el retiro y se vea todo bonito, victoria para Silva, ¿verdad? Tendría que ser. Tendría que ser, eso sería lo que las personas quisieran. Tenemos que ver que también no está en contra de él también, está en contra de la edad. Estas dos creo que son las peleas más llamativas de este fin de semana, ¿no? Sí, más que todo por lo que te digo, es el retiro de un ícono de la UFC. Salón de la fama actual. Sí, realmente sí. ¿También tiene Salón de la Fama UFC? Sí. Halbofame, muy bien. A ver, este... Esta va a ser la primera tarea para mí. ¿Qué te parece? Oscar Bagui se parece. Tiene que ver la pelea, la principal por lo menos. Oiga, pero... Ok, Anderson Silva se retira. Sí, Anderson Silva se retira, el brasileño. Mire, pero este Anderson Silva parece como... Salón de la Fama UFC también. Vea, Anderson Silva tiene un parecido como... Como Oscar Bagui, más joven. No sé lo de... Véanlo, ¿sí o no? Véanlo. Se parece a Oscar Bagui. Hola, productor, ¿lo está escuchando a este señor? Dígame que sí. No lo veo. Dígame que lo está escuchando. Sí, por eso de ahí Oscar Bagui de Argentina viajó a la Fight Island para poder... A la prueba, para poder ir a poder darle. Sí, porque fíjense. Entonces, en conclusión lo que se espera es que Anderson Silva gane, porque obviamente un retiro es mejor... Con pérdida. Y usted dice que no sabe, ya vio. Yo no sé, según lo que están hablando, los que siempre están... Los grandes no se han retirado con victorias, ¿eh? Tenemos a Fedor que se retiró. No sea negativo, güey. Pero... Lo mejor sería que se retire con una victoria. Pero el del fin de semana pasado sí se fue con victoria. Pero... Hay un poquito de dudas igual. Pero es que lo que pasa, la diferencia es que Khabib lucha con Mossos, así usted no crea. Esa es la diferencia. Es verdad. Hoy, salieron más vinidos. Salieron más vinidos, el más mayorcito. ¿Sabes? Ya te voy a traer el video, porque salió el oso hablando para que te creas tú. Puede pasarme, por favor, el animal con el que yo entreno. El oso dice que le enseñó todo lo que sabe. Pásenme el animal con el que yo entreno, por favor. Porque están aquí los osos, que no sé qué. Pásenme. Ustedes entrenan con conejos, entre... A ver. Entonces, nos quedamos con el tema del UFSC. Ya saben todos, a ver el fin de semana, el día de mañana, estas dos peleas. Ya no tengo la clave, así que no puedo ver. Tío. Tengo, tío. Preste la clave de nuevo, pues ya me la cortó, me la cambia, pues. O métale un poquito al prepago. Porque salía que era prepago. O póngale... O póngale... O póngale... Sí, póngale ahí, pues para ver, porque si no, ¿cómo hacemos? Alcáncenme colágeno produjita, porque no se puede ir. No se puede colágeno produjita. Pásenle el... Oiga, oiga, está dormido. Sí, que le... Alcáncenme colágeno produjita, por favor. Para todos aquí. Pase, pase. Pase, pase. Muy bien. Para que lo conozcan en las cámaras. Eso, muy bien. Es el señor sonidista, por si acaso. Ahí está, ahora sí. Vea, con colágeno produjita, ya lo dijo Emily hace un momento, el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita, previene el Alzheimer, cura el síndrome del intestino irritable, mejora la elasticidad de la piel. Todavía no se las aprende. Viene Emily y nos da... Menos dolor de espalda, previene la enfermedad del corazón. Primer programa y lo dijo sin leer, sin polla. Llevamos, no sé, un mes. Ya tiene como 250 mil programas y lo sigue leyendo. Un mes y sigue leyendo los beneficios. Alivia el dolor de las articulaciones, sí. Para este tema de los que quieren entrenar, Walter, usted sabe, ¿no? De los que quieren entrenar, fútbol, UFC, básquetbol... Para que no se rompan tus huesitos. Exactamente. Consume colágeno, produvita, ya sabes, el mejor colágeno. Ya el estilo... Usted no lo ha destapado, ¿verdad? Le da los poderes. Este tiene que tomar a Anderson Silva para que no le pase lo delante. Y no solo para deportistas, para las mujeres que quieren tener un cabello radiante y uñas largas, las fortalece y les da un buen tono en su cabello. Y el primer programa ya se lo sabe. Muy bien. Y sin leer. Muy bien, ¿se ven? Entonces ahora ya no solamente estamos nosotros, tenemos a Emily que representa al lado femenino en este programa de Half Dime y también recomienda colágeno. Le cerruchó el piso, sí, le cerruchó el piso, señor. Ya sabes. Ya no puede representar al lado femenino como le guste. Sí. No me pasan mi peluca, por favor. Bueno, José Pacheco dice, increíble atleta, no le debe nada a nadie. Espero que tenga un retiro próspero. Ahora puede regresar a Rusia tranquilamente a seguir peleando con osos, dice. Y se ríe. Es que no, es que Chim, a menos que sea el oso yogui, pero. Que es un oso bebé, señor. Pásenme al bebé que está por allá. Yo también entreno con animales. Bueno, ahora sí. Estamos en el tema de UFC, ya saben, a ver las peleas que se vienen, la de Silva versus. Uraya Hall. Uraya Hall. Y la otra, déjenme buscarla, que ponga la tenía yo. La costelar. Sí, la estelar. Ya, esta es la de Hall. Sí, sí, sí. Acá está, aquí está. Y la de Bryce Mitchell versus Andrew Philly. Así está, ¿no? Estas son las dos peleas. Oiga, porque estoy viendo, ojo, esa pelea. 13-1 contra 21-7. Bueno. Le va ganando en todas en tatuajes, miren. ¿Sí o no? Pura tatuaje. Pero se ven bien los tatuajes. Bien. Es de las mujeres que le gustan los tatuajes. A mí me encantan. Ven. Está viendo. Estamos. Tengo un... Oye, oye, oye. Esperen. Del señor, del señor Christian, mi hermanito. ¿Qué dice? Dice que usted entrena con zorros. Dice que... No, 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 yo no entreno con... No, no, ahí no, ahí no voy, ahí no voy. Yo tengo allá mi animal de entrenamiento. Un conejo. Por ahí. A ver, yo estaba mirándome un momento que acá nuestra nueva co-conductora, Emily, dice... Y se ven bonitos los tatuajes, dice... O sea, está viendo con lleno también. Se nos mueren. De plano va lanzando Emily. De plano va lanzando Emily. En su parte acá. Gracias a Pollos del Fabri. La magia del sabor vuelan a tu casa. A pedidos al 095-8845-973. Ya sabes, Pollos del Fabri. Viene con sus papitas, con todas sus cositas, con sus salsitas. En una bandejita bastante presentable, bastante agradable. Pollos del Fabri, puedes pedirlo. Atendemos de lunes a... Enfóqueme el banner, pero me enfóqueme el banner de Pollos del Fabri. Eso me va a preguntar. Pero no quería chacar a los productores diciéndome, porque el banner está allá, no lo ponen acá. Hay que traerlo, hay que juntarlo mal. Hay que juntarlo más, nada más. El señor asistente de jefe de piso, no sé. La jefa, la jefa. Está en otra cosa la jefa de piso. Bueno, ahora sí. Gracias a Pollos del Fabri, llegamos al siguiente corte comercial de Hal Time. Su programa deportivo, yo me digo lo mismo, pero diferente. Ya volvemos. Muy bien. Ponte pila y mosca, ñaño. Pórtate sabido, brother. Se viene una nota vacansísima. Para que te cae de la risa. Confirma para confirmar. Producir a mamele. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pensé casa nueva, mentalidad nueva, conceptos nuevos, pero no, estamos igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Va a volver? ¿Va a volver? Y le cuento, y le cuento. Es una clave importantísima para la selección también. Le cuento ahorita que me dicen que es muy importante. Para mí ya no es muy importante. Le voy a dar una razón. Bueno, pero... El señor Felipe Caicedo... Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Pues en ese momento yo dije... Bacán, ¿qué es esto que...? Estuve hablando como si estuviera hablando con usted fuera de cama. ¿Vámonos? Eh, el me dice... Él me dice, es lo mismo, pero diferente. Ahorita me voy a la diversidad a hablar con la profesora de este caballero. ¿Vámonos? No, pues estuvo, doctor. ¿Ojalá no se le... El noticiero. Usted le enseña eso. ¿Vámonos? Yo creo que Alfredo nos está viendo Lo manda a ampliar vocabulario Gracias a Dios A día de hoy El señor Felipe Caicedo No está pasando por su mejor momento De hecho el partido de ayer empataron a uno en la Europa League Fue titular, lo sacaron en el minuto 60 Es un referente Yo creo que la selección va Yo también creo que tiene una oportunidad Yo le digo porque he visto como ha jugado No es que hablo que me gusta hablar A veces los jugadores juegan distinto A su club que por la selección Porque por la selección hay una pasión Voy a dar un ejemplo, por ejemplo tenemos Eduardo Vargas en la selección chilena En Tigres está fatal En las últimas fechas en la selección chilena Acepto que no Puso mucho de su parte Para poder ganar Porque definitivamente la selección chilena Perdió los dos partidos anteriores en las eliminatorias Pero algo hace Pero en el Tigre nada, ni siquiera se lo escucha Y lleva una fe de goles Grandísima A ver Ahí está Ahí está ¿Dónde está el sonidista? ¿Dónde está el sonidista? Es un gran ejemplo que me estaba de poner Y estoy completamente de acuerdo con él Aquí se armó Aquí Yo me voy Yo me voy La diferencia de Eduardo Vargas y Felipe Caicedo Yo me voy Vamos, vamos Vamos, vamos La pasión por la patria es distinta Soy de las personas que les gusta ver el nivel futbolístico para llamarlos a la selección Esto es importante lo que acabo de decir, la pasión por la patria es distinto Porque lo acaba de decir Di María en la última convocatoria Le cuento que lo llamaron a Di María Ya vio Él decía, no me importa que no me pongan a jugar Pero vestir la camiseta de la selección para mí es un orgullo Es como Alexis Sánchez también, de hecho, en el Inter Otro gran ejemplo Ajá, Alexis Sánchez se pasa lesionando Vámonos, Walser, por favor A veces no lo ponen incluso en el Inter Llegó Vidal hace poco al Inter Y le ha ganado más puesto a Alexis que el mismo Alexis que había tiempo ahí En cambio en la selección En la selección Alexis se pone la camiseta y es un guerrero y da todo hasta el final Y en la selección me consta que Alexis Sánchez ha dado mucho Es el Alexis Sánchez que jugaba en el Arsenal hace tres años Yo sinceramente pienso que el Arsenal no se tuvo que haber ido Al igual que Vidal del Bayern Yo tampoco Muy bien, continuemos dando la lista de convocados de este microciclo Continúa con el medito Jordi Alcibar de Liga de Quito Hernán Galíndez de Católica, este es el portero Johan Julio de Liga de Quito Víctor Mendoza de Barcelona Esto es importante Esto es importantísimo El tema de Víctor Mendoza La convocatoria de Víctor Mendoza, el hijo del Espartaco Un ex arquero de Barcelona de mucha historia con este club Que no lo hayan llamado por ser el hijo No, 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 debe llamarlo por las condiciones que tiene En Barcelona ha hecho buenas presencias este chico Sí, a mí me gusta este chico como lo ha hecho con Barcelona No es tan suicida como su papá Y es recomendable que no sea Que no sea porque el Espartaco Porque jugó con la nariz fracturada Sí, el Espartaco Mendoza siempre tendría a salir Con las costillas sumidas Con la nariz fracturada Era parte del jugador Entonces, que el hijo no haga esto Pero le va a ir muy bien Y por eso el Espartaco Mendoza no tuvo mucho tiempo Porque siempre tenía perenne lesiones Pero era por su actitud al momento de estar debajo de los tres palos Adolfo Muñoz del Día de Quito Leónel Quiñones de Macará Johnny Quiñones de Auca Sociedad Deportiva de Auca Sergio Quintero de Barcelona Junior Sornosa del Día de Quito Creo que en el medio campo no hay discusión Y los arqueros tampoco ¿Usted tiene alguna cosa que decir? Todos, él tiene, todos tienen discusión Todos, todos, sí Hasta el conserje, hasta el utilero Todos tienen discusión Ayer el presidente Macará salía a decir en rueda de prensa Que el señor Leónel Quiñones ya no iba a formar parte de Macará Porque estaba jugando con Barcelona Y dijo, yo como presidente del señor conmigo Ya no va a seguir discusando lo que queda de Liga Pro ¿Por qué llaman al asistente este de Nacional Que siempre se manda su show en la cancha? Ah, él también, no le gusta, dice ¿Por qué lo ponen a él? Porque corre mucho Él podría estar en el estadio viéndolo Y es un personaje completo Ya no va a llevar el nombre Porque es verdad, es un personaje Carlos Garcés del Delfín En la parte de los delanteros De Felipe Mejía del Nacional Y Jefferson Orejuela del Barcelona Así está, o estuvo Conformada la lista de la convocatoria Para ese microciclo que realizó el profesor Gustavo Alfaro Que es importante Porque le va a permitir conocer más a profundidad A los jugadores con los que cuentan Antes de convocarnos definitivamente Para las eliminatorias previas a los partidos Contra Venezuela y Colombia Así es Bolivia y Colombia Colombia y Bolivia Con esto llegamos a la parte final Lastimosamente el tiempo se nos ha venido corto el día de hoy Tenemos que concurrir No sé dónde andaba durmiendo Por allá como acá Y ya hay más cuartos Entonces hay más estudios Por ahí hay uno que tiene Ahí hay un estudio que está armado Que es una habitación Para grabar una serie Que vamos a preparar Y estaba quedado durmiendo ahí Porque recién aparece Bueno Llegamos a la parte final Rapidito Solamente les quiero preguntar Ya tenemos hasta cuarto de controles Tenemos Imagínense Así es Les voy a preguntar rapidísimo El clásico El clásico Del país El clásico nacional Liga de Quito Barcelona Emelec Barcelona ¿Cuál es para usted? Yo Emelec y Barcelona Va a ser siempre Pero también está el morbo Entre Liga de Quito Y Barcelona De la Casa Blanca ¿No? De que el invicto De que nunca Barcelona La ha podido ganar Entonces yo creo que también Se podría llamar clásico No como Emelec y Barcelona Que es otro nivel Pero sí Lo dice Ceballos Pepe Pancho Le dejo una tarea Le dejo una tarea Y la vamos a tener Para todos ustedes Para el día lunes Traemos las estadísticas De los partidos De Emelec Barcelona Y de Liga de Quito Barcelona ¿Sí? Y ahí lo definimos Y acá vamos a definir ¿Usted clásico O cuál es para usted Clásico nacional? Para mí el clásico De toda la vida Va a ser Emelec-Barcelona Barcelona-Naleg Antes también decían Barcelona-Auca Barcelona-Deportivo-Quito Sí, había un montón Siempre Barcelona Yo no sé qué pasa O sea, puede que no se trate Tanto como clásico Pero sí se lo puede tratar Como un partido importante Eso sí Por el modo que tiene De que el invicto ¿No? En la Casa Blanca Walter, usted no lo lleva Mucho con el fútbol Pero Barcelona-Mélec Es un clásico Que nadie se lo pierde Ese es el de toda la vida El que siempre se escucha Barcelona-Mélec Al que no le guste el fútbol Da igual Porque ese es el partido Ese se conoce en todo el mundo Durante el año Usted puede perderse Los partidos que quiera Pero Barcelona-Mélec No se puede perder Es infaltable Eso sí Por cuestiones de tiempo Tenemos que concluir El día de hoy Por el momento Y no Hacemos lo que Acostumbramos siempre Hacerle Los resultados De la fecha Que se viene Se la quedamos pendiente Para el próximo fin de semana Lo que sí Aucas recibe Mélec En el estadio De Chillo Gallo Complicadísimo Le cuento En el Gonzalo Pozo Ripalda Un Aucas que viene Mostrando mejoría Y un M.D. Que aparentemente Ayer también mostró mejoría Pero igual Queda último En las tablas de posición Digo aparentemente Porque Hay que ver Que sucede El fin de semana Frente a la sociedad deportiva Aucas ¿Sí? Ahora El Barcelona-Liga de Quito Que es en el estadio monumental Que por eso estábamos En la discusión Para el día lunes Traemos las estadísticas Y definimos Cuál es el clásico De Del Ecuador Si Barcelona-ML Liga de Quito-Barcelona Walter está invitado Para el día lunes A hablar de las peleas Que quedaron Para este fin de semana Vamos a tratar de verlas Y nos dice su opinión Acerca del clásico Está bien Ahí está Ya ve Ahí está Ahí está Venganza Tiene que venir estudiadito Nos mandaron a ver El partido Señor En la despedida muchachos Tiene que cantar chiste Entonces ella también Ah sí Sobre el chiste Que va para el día lunes También porque le estamos Debiendo el chiste Uy no, yo soy mala Para eso En la despedida de Emilia Por favor Bueno, eso es todo por hoy Acuérdense del colágeno Para mantener sano tu cuerpo El suplemento alimenticio El suplemento alimenticio que necesitas Y no olviden hacer sus pedidos Apoyo del Fabri Eso es todo por hoy Los esperamos en una nueva emisión El día lunes Muchas gracias Muchas gracias con todos Por acompañarnos el día Un poquito de problemas Como siempre Normalito Igual terminamos saliendo En las redes que teníamos que salir Espero que pasen un excelente feriado Quédense en casa No salen Se va de feriado Se va de feriado Todavía hay COVID Tenemos demasiado Yo me voy a la playa Como por aquí salgan en la playa No, no sé Les digo que no salgan Y dicen Yo me voy a la playa Se va a quedar en la casa Claro, es normal Tengo que abrir partidas Que me mandó a ver Por supuesto Por supuesto En la UGC Que me mandó a ver Como les decía Espero que tengan un lindo fin de semana Conmigo será Hasta el próximo día lunes Nos vemos Vuelve a mi despedida Se los quiero a todos PUS Gracias a todos Por vernos el día de hoy En Halpine Señor Ricardo Una pregunta De que nos vayamos Venga ¿Usted qué prefiere? ¿Dulce o truco? ¡Oh! Sí, vean ¿Por qué me hace acuerdo ahorita? Yo prefiero dulce ¡Me voy! Gracias Esto ha sido Halpine El día viernes Nueva casa Nuevo formato Nueva presentadora Pónganme la música Sonista Y nos vamos Feliz fin de semana Para todos Buen feriado Que la pasen bien Y nos vemos el lunes Nuevamente en Halpine Chao, chao, chao Chao Nos vamos Nos vemos el lunes Muchas gracias a todos El lunes Diez de la mañana Estamos de nuevo Con su programa Halftime Buen feriado ¡Buen feriado para todos! ¡Buen feriado para todos!